Come on everybody say zap zap zapo La cumbia del sapito la vamos a gozar La cumbia del sapito la vamos a bailar La cumbia del sapito la vamos a gozar La cumbia del sapito la vamos a bailar Un sapito y otro sapito Un sapito y otro no más Bríncale para arriba, bríncale otra vez Un paso para adelante y otro para atrás Un paso pa' delante y otro pa' atrás La cumbia del sapito la vamos a gozar La cumbia del sapito la vamos a bailar La cumbia del sapito la vamos a gozar La cumbia del sapito la vamos a bailar Un sapito y otro sapito Un sapito y otro no más Un sapito y otro sapito Un sapito y otro no más Brincale pa' arriba, brincale otra vez 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 Un paso pa' delante y otro pa' atrás 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 La cumbia de sapito la vamos a gozar La cumbia de sapito la vamos a bailar La cumbia de sapito la vamos a gozar La cumbia de sapito la vamos a bailar Un sapito y otro sapito Un sapito y otro no más Un sapito y otro sapito Un sapito y otro no más Brincale pa' arriba, brincale otra vez 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 Un paso pa' delante, otro para atrás